hola pupilos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde vamos a resolver un ejercicio de vectores en el espacio fijaros me dan tres vectores uv w el vector w depende de un parámetro k y el ejercicio me pide que calcule el valor de acá para que se cumplan tres condiciones tenemos tres apartados diferentes el primero de ellos es que v y w han de ser vectores coplanarios el segundo apartado que w ha de ser perpendicular a u y a v y el tercer apartado que el volumen del tetraedro que determinan los tres vectores ha de ser igual a un sexto vale entonces empezamos ya por el primer apartado me dicen que calcule el valor de acá para que los tres vectores sean coplanarios entonces qué quiere decir que tres vectores son coplanarios pues es lo mismo que decir que son linealmente dependientes vale entonces si tres vectores son coplanarios serán linealmente dependientes v y w serán linealmente dependientes y eso lo mismo que decir finalmente que el producto mixto de los tres vectores ha de ser igual a cero vale es exactamente lo mismo decir que son coplanarios que son linealmente dependientes que su producto mixto es igual a cero vale pues simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el producto mixto de los tres vectores igualar a cero eso me va a quedar una ecuación en función de acá y resolver esa ecuación y ya está vale entonces para calcular el producto mixto de tres vectores se hace mediante un determinante donde los vectores los disponemos por filas o por columnas eso da igual porque el determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta vale pues yo por ejemplo lo voy a hacer por filas la primera fila voy a poner el vector u que es el vector 1 menos 1 0 la segunda fila vector v 0 1 2 y la tercera fila el vector w k más 1 2 k y 2 menos 3 k vale hay que calcular este determinante y este determinante como decía de ser igual a cero vale por tanto tenemos un determinante de orden 3 aplicamos la regla de sarrús y tenemos 1 por 1 por 2 menos 3 k que es 2 menos 3 k 0 por 2 k por 0 que es 0 menos 1 por 2 por k más 1 pues me quedará menos 2 por k y menos 2 vale no nos multiplica aquí por menos 2 k menos 2 vale ahora tenemos este por este por este que es 0 2 k por 2 y por 1 cambiando el signo menos 4 k y finalmente 0 por menos 1 por 2 menos 3 k que vale 0 vale por tanto el determinante es esta expresión que tenemos aquí que podemos agrupar vale agrupamos y tenemos menos 3 k menos 2 k menos 4 k pues aquí tenemos en total menos 9 k vale menos 9 k los dos es se me van finalmente determinante vale menos 9 k como decíamos este determinante de ser igual a cero vale y esto me da lugar a una ecuación como decía tendría que salir una ecuación donde la incógnita es cada que resolvemos pues nada muy simplemente busca es igual a cero partido por menos 9 pues acá es igual a cero vale por tanto cae igual a cero es el valor del parámetro k que hace que estos tres vectores v y w sean coplanarios vale y de esta forma ya tendríamos hecho el primer apartado o venga borramos y pasamos al apartado b bien seguimos segundo apartado me piden calcular no decía el valor de k para que w sea perpendicular a u y a v vale es decir se ha de cumplir que w ha de ser perpendicular a u vale y w ha de ser perpendicular a v vale por tanto siempre nos tiene que venir a la cabeza cuando un vector sea perpendicular a otro lo que se cumple es que el producto escalar es 0 vale por tanto esto es exactamente lo mismo que decir que el producto escalar de w y u va a ser igual a cero vale aquí por lo mismo el producto escalar de w y v va a ser igual a cero por tanto tenemos que obligar a que esto sea cierto pues nada hacemos el producto escalar de w por un para recordar producto escalar lo que se hace el resultado el producto escalar es un número un escalar no un vector al producto escalar lo que hay que hacer es multiplicar las x con las x la islas y es con las y es las zetas con las zetas y sumar todo vale producto escalar de este vector y de este w por un tendremos que a más uno multiplicado por uno eso vale a más uno luego 2k multiplicado por menos uno eso vale menos 2k y 2 menos 3k multiplicado por cero eso vale cero por tanto tenemos ya el producto escalar que es esta expresión aquí arreglando un poco pues esto será cada menor 2k que es menos acá vale más uno esto es el producto escalar vale como veis me da un número no un vector esto es un número menos camas uno y este producto escalar ha de ser igual a cero por tanto de aquí ya tengo una ecuación vale ahora nos vamos a la segunda condición el producto escalar de w y v ha de ser cero producto escalar de este vector con éste empezamos camas uno por cero cero 2k por uno por 2k y 2 menos 3k multiplicado por 2 me queda 4 menos 6k más 4 menos 6k vale y esto es igual a 2k menos 6k y tengo menos 4k más 4 vale esto es el resultado del producto escalar movemos de nuevo me sale un número esto es un número no un vector y esto de ser igual a cero por tanto aquí tengo otra ecuación vale entonces aquí realmente al final tengo un sistema de dos ecuaciones tengo dos ecuaciones con una sola incógnita vale pues nada vamos a resolver este sistema tan simple tenemos de la primera ecuación me sale que acá es igual a uno vale y de la segunda ecuación fijaros lo que me sale menos 4k es igual a menos 4 4 pasa la derecha por tanto acá es igual a menos 4 partido menos 4 que es igual a 1 y de aquí también me sale que acá es igual a 1 por tanto qué valor de acá hace que el vector w sea perpendicular a la vez a u y a v pues el un el valor que hace que eso sea así es que igual a 1 y ahora viene la pregunta qué es lo que pasaría si aquí me hubiera dado una acá diferente de esta ecuación que de ésta vale porque podría haber pasado aquí son dos ecuaciones independientes pero al final mandó la misma solución bien pues si me hubieran dado soluciones diferentes querría decir quiere decir que esto al final supone una contradicción la cano puede valer dos cosas a la vez eso quería decir simplemente que no existe para un vector de esta forma no existiría el valor de k que hiciera que este vector fuera perpendicular a la vez al vector u y al vector v vale pero en este caso no está pasando no está pasando de las dos ecuaciones me ha salido la misma solución k igual a 1 vale con k igual a 1 me sale que v doble es perpendicular a u con k igual a 1 también me sale que v doble es perpendicular a v por tanto se cumplen las dos condiciones a la vez es lo que me pedían vale importante que las dos soluciones sean la misma para que esto tenga solución vale o venga borramos y pasamos al apartado c bien apartado c calcular el valor de acá para que el tetraedro que forman v y w tenga un volumen igual a un sexto vale entonces recordamos y esto es teoría el volumen de un tetraedro formado por tres vectores recordar que esto es el valor absoluto de un sexto por el producto mixto de los tres vectores esto es el volumen de un tetraedro y esto ha de ser igual según dice el ejercicio a un sexto vale por tanto de aquí al final me va a salir pues una ecuación una ecuación donde la incógnita va a ser la cara vale por tanto tenemos aquí valor absoluto de un sexto vale por el producto mixto y si recordamos del apartado a y vosotros podéis volver hacia atrás en el vídeo y comprobarlo el producto mixto que lo utilizado en el apartado a de estos tres vectores en función de casa salía menos 9k vale salía menos 9k y esto de ser igual entonces a un sexto fijaros que tenemos aquí una ecuación vale tenemos aquí pues me quedará menos 9k por 1 por menos 9k partido por 6 dentro del valor absoluto igual a un sexto fijaros que aquí tenemos una ecuación en valor absoluto y recordar que las situaciones en valor absoluto se separan en dos ramas vale por aquí pueden pasar dos cosas una de ellas es que menos 9k partido 6 que es lo de dentro del valor absoluto sea igual a un sexto vale y también puede ocurrir que menos 9k partido 6 que es lo que hay dentro del valor absoluto sea igual a menos un sexto vale recordar ecuaciones en valor absoluto que se estudian en primero de bachillerato vale porque aquí ya tenemos pues dos soluciones dos ecuaciones que me llevarán a dos soluciones pues por lo pronto los seis pues nada se me van con lo cual me queda aquí menos 9k igual a uno finalmente acá es igual a uno partido menos nueve es decir la cabal en menos un noveno está claro y de la segunda ecuación pues los seis también se van y me queda menos 9k igual a menos uno que es igual a menos uno partido menos nueve o lo que es lo mismo uno partido nueve por tanto en este caso en este apartado tenemos dos dos posibles valores de acá un noveno y menos un noveno de forma que el tetraedro que formen los tres vectores tenga volumen igual a un sexto pues nada pupilos hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que lo hayáis entendido todo perfectamente y si es así por favor es el like al vídeo comparte en tus redes sociales suscríbete y activa la campanita deja las dudas que tengamos que tengas en los comentarios y nos vemos ya en el siguiente vídeo vale venga chao